Música 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 Hola amigos, soy el nuevo de Valery y estamos llegando al Crown Plaza porque vamos a arreglarnos aquí en el hotel y luego llegamos a las fotos y luego a la boda Entonces aquí estamos Otra vecina Adela para que la vean ahora se va a entrar a muchas más personas a mi hermana también, a mi tía y bueno, les voy a grabar todo lo que pueda, para que vean a Valeria estresada Hola Hola Ahí está la novia Estamos todas ¿Están emocionadas? Nerviosas? Sí 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 Es un parro que tiene mucho trabajo No estás viendo nada Sí Sí Este es el hotel Sí La única razón por la que vienes a un hotel en tu ciudad para estas cosas digo yo ¿Listo? ¿Listo? ¿Cómo se va? Sí ¿Listo? ¿Cómo se va? Sí Sí Nos vamos a dormir aquí con ustedes Sí ¿Aquí se van a dormir? Sí ¿Aquí se va a conseguir mi sobrina? Vale No puedes ser más específica No puedes ser más específica ¿Tú? No puedes ser más específica ¿Tú? No puedes ser más específica No puedes ser más específica ¿Qué? ¿Qué haces? Escribiendo sus votos El día de la hora Ya empezamos mal Ya empezamos mal Se nos olvidó el velo Oye no Es que no quiero ser el centro de atención Y dejemos por él No quiero ser el centro de atención Cuando te habías casado con Siento como si hubiera tenido una exposición Como si fuera a tener una exposición ¿Sabes? De que mejor no quiero ser Pero no vas a hablarle a nadie más que a él Pero todos me van a escuchar Sí Por eso ya se los dije en privado Este día nada más leímos lo que nos dijeron ahí pero ya nos hemos dicho los votos Porque ¿Qué les importaba a los demás? ¿Verdad? ¿Verdad? Ya empezaron con la novia ¿Cuál? La novia nerviosa La novia nerviosa ¿Qué es poquita? ¿Cuál es poquita esa? ¿Mi mamá? Sí Si suponemos Suponemos que si vamos a contestar Sí Este Este ¿Qué te iba a decir? ¿Tú crees que Novia? Novia 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 Mira, todo está donde debe de estar, estás maquillando, no te falta nada, solo que lleguen las horas que deben de llegar. Ya disfruta, ponte feliz. Ajá, ponte feliz. Y si algo falta, aquí estamos todas para ayudarte. Exacto. Y si te falta, no, 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 no. Sí, fíjate, yo no me va a noar ni mucho, pero ya estando ahí, se me olvidó, se me pasó el cansancio, estaba muy feliz. Te va a pasar lo mismo. Y luego tú que se te calienta la boca, pues más. El el ciclo del alcohol. Mira, así parece fatal, más de la ópera. Y así te queda, ya estoy batizando. Y así vas a meter, tan mejor, muy bueno. Más de la croquilla, corte 100개 topas. Cuéntame, la cuándcia enlace en la corte. Y ya está listo. Si, se alcanza Si, de menos que el que intenta Así ya ya Están bonitas Están bonitas Están bonitas Salud Hola novia Y por todos ustedes Que nos acompañan Que vienen desde México Cheers viajeros Cheers Hay que decir como dicen raya Ahorita se lo mandamos a pelu Ahorita no va a molestar Hasta que ya empecemos a bailar Ya, no importa Ya puedes bailar Bueno, siempre puedes bailar Pero O sea, siempre puedes disfrutar Pero Es que Como no sé cómo decirlo Salió mal Agáchate, agáchate Es que si sale mal Lo que uno quiere decir Ahí está Ahí está La prueba La prueba ¿Quieres que tenía algo? A ver si Te da un enderro Prometo que te protegeré Que valoraré profundamente Mi corazón Y nuestro miedo Prometo amarte Renunciando a los otros A través de los buenos A través de los otros A todos En la enfermedad Y en la salud Independientemente De donde la vida Nos viene Te protegeré Conjere a ti Y te respetaré Ese permiso Me ayuda? ¿Me ayudan? Para que salgan Es que Esta Kim es youtuber ¿Ah sí? Para que salgan En su canal Preparándonos Para la boda De Valeria Que ya está A punto De ponerse el vestido Está muy bonita Maquillada Y peinada Muy bien Su vestido Para que salgan Se crez su La corte Hasta la corte Las Vegas Anche 'll No Lo ¿Cono Lo Mi No Lo 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 No. 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 ¿Cómo? ¿La de la hasta allá? Sí. No. 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 ¿Y por qué no es tu paso derecha? Malar onda de vino. Ahí. Es que no te como malar. No. No. Vamos allá para ver. No. No. ¿Y ya? Sí. ¿Cómo se me da la indicación? Yo te voy a dar la indicación. ¿Ya? Sí. ¿Ya? Sí. bueno vamos a repetirla pero sin miedo sin miedo sin miedo se vio como muy difícil 1, 2, 3 super padre gracias gracias ¿me van a tirarle ya? si se ve un papá no hombre ¿puedo darle? no, esto se ve bueno no 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 el novio el novio el novio viene allá se lo llevaron para allá no sé por qué a ver ahora sí la sesión va a empezar no 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 trae tenis no 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 claro no 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 estamos llevando al novio para la revelación con su novia pero con los ojos cerrados 10 metros 20 metros 20 metros 20 metros 20 metros casi ahí casi ahí 10 metros no abuñate 10 metros 2 3 4 2 2 4 5 5 Siempre no Si lo puedes abrazar ¡Hola! ¿Qué pasa, macha? ¡Hola, chicos! ¡Hola! ¡Hola! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Qué belleza! ¡Qué preciosa! ¡Felicidades! ¿Y el novio? Ya que no llegaba ¡Casi! ¡Casi! ¡Ya te besamos! ¡Ya te besé! Llegué temprano por primera vez ¡Ya te besé! ¡Tarles que no estaba reaño! ¡Qué raro! ¡Muy bien! ¡No vayas a llorar al perro! ¡Muy bien! ¡Chicas! ¡Una va! ¡Allá! ¡Allá! ¡Con él! ¡Está pesando! ¡Una va! ¡Eso que no pesa! ¡Irene! 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 ¡Una va! ¡Te la mato también! ¡Ahora! ¡Aquí está. ¡Está caminando! ¡Dos! ¡Un! ¡Dos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Uno! ¡Gracias! 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 ¡Gracias a todos por venir y celebrar con nosotros! Queremos que bailen toda la noche y se la pasen bien! Ahora, en inglés. ¡Gracias! 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 hola viajaros, que onda? ya es domingo, sobrevivimos ayer, estamos crudos, estás crudo? entero, por culpa de él estamos todos crudos porque se encargó de repartir shots y ahorita estamos en un desayuno en casa de lora, vamos a comer gorditas o tacos no sé, tacos con tortillas recién hechas y se enseñó para que vean qué guisos hay, y Rayan está, este, como se dice? destruido, no, pero que no está disponible, fuera de servicio, ajá, no está aquí hoy, está arriba porque está vomitando, Mariela está bien, todos estamos viendo los Rayan, pero se le pasó muy bien, como pueden ver yo quiero uno de salacón hola viajaros, bueno, eso fue la boda de Valeria y de Rayan, les digo, fue la boda del sábado, el domingo tuvimos el desayuno comida, que fueron los tacos y ya, ese fue como que el evento, que pasó después, como se puede imaginar, a varios invitados les dio COVID, entonces iba a ser mi hermano y pues, ya realmente no vi a Valeria y a Rayan, bueno, los vi un día antes de que se fueran, de que se regresaran, porque ya se regresaron o sea, para que ustedes vean este video, ellos ya están en Canadá pero, estuvo muy padre y, nada, pues espero que tengan un matrimonio muy bonito yo sé que sí, porque la verdad que Rayan es súper buena onda y se ve que va a ser muy buen esposo y pues Valeria, obviamente más entonces, todo el amor para ellos sí y pues nada, eso fue muy largo, así que ya me voy y espero les haya gustado, si les ha gustado, regalarnos un like suscríbanse, activan la campanita síganos en Instagram y que tengan una excelente vida nos vemos hasta la próxima bye